El amor El tiempo nos deje atrás Aunque sin ellos la vida se unirá El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si es amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si es amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien por quien recordar Pero más que ya no estés, yo quiero volver más El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar A mi padre yo le decía Júrame que no morirás, yo estaría a tu lado toda la vida El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos alguien por quien recordar Por más que ya no estés, yo quiero volver más El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar